¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo prometido es deuda! ¡Hemos conseguido vuestras dietas! Antonio, saca las bolsas del día de la bicicleta. ¡Aquí está lo que lucha por tus derechos! ¡Qué lo que va! ¡Aquí está lo ocupado el consitorio de tu ciudad! ¡Venimos a echar el rato pa' que te voy a engañar! ¡Que te engañes ya bastante en campaña electoral! ¡Aunca a veces te la metas! ¡Yo no soy como ese jeta! ¡De la p***a local! ¡Por la fieta! ¡Ahora que somos colegas! ¡Te confieso francamente! ¡Que después de haber votado pasamos de la gente! ¡No me pongas esa cara ni me acusen de egoísmo! ¡Si estuvieras a este lado, tú también harías lo mismo! ¡Los políticos no estamos pa' servir al ciudadano! ¡A ver si nos enteramos! ¡Caquetamos pa' insultarnos! ¡Que sobra el mar! ¡Y decir cosas absurdas pa' que luego alguna murga! ¡Se brinda de nosotros! ¡Se brinda de nosotros! ¡Se brinda de nosotros el carnaval! ¡Aquí tenemos a Guti, fietero de nuestro club! ¡Que envía de carnavales, borrachos a tu salud! ¡Aquí acaba más de uno, igual que el de juventud! ¡Como hay una p***a de gato! ¡Por Madao! ¡Podemos ha hecho campaña pa' su esterilización! ¡Pa' aprovechar los recursos! ¡Y que atrás también al debo, le faltaba el carnaval! ¡En lugar de tanto coro! ¡Una mujer milicona con chispa valiente! ¡Que hablará por vosotros como nos vemos! ¡Cuando ya estaba en el sitio, no cabía en el colchón! ¡Y así fue como Ricardo se vio sin trío y sin sillón! ¡Y a qué vamos de Ocupa! ¡Nachete te ha coronado! ¡Ha ocupado la alcaldía y aquí nadie te ha votado! ¡Por cierto que tú te dijiste que yo estaba con los naranjas! ¡Y el jefe hijo no confiaba en Cava Casillas! ¡Y al final lo ha convencido! ¡Vamos! ¡Que nada me envío! ¡Y el jefe hijo no confiaba en Cava Casillas! ¡Y el jefe hijo no confiaba en Cava Casillas! ¡Que aprueba los presupuestos! ¡No! ¡No! ¡Subimos mejor los impuestos! ¡No! ¡Bajamos esos impuestos! ¡No! ¡No! ¡Vamos al trito de mariscada con los que saquemos de los impuestos de todo esto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no decir! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Por la vez podemos el alcalde en Ciudadanos, Socialista y Pepero! Vaya tomando su asiento que comienza este duelo Ahora si estás atento que empieza el ruego Dama y caballeros sean bienvenidos, empieza el pleno 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 Y cuando por fin caña una bandera de Badajoz, si del balcón la cuelga, si la usas de pulsera, si te limpias con la tela, ya tenemos los problemas y lo hemos entrenado la bandera. En la forma discutimos, pero sí que coincidimos en que el mástil sea muy alto, pa' que de una vez por todas, fuera de donde estamos. ¡Vamos a hacer otra propuesta! ¡Vos anda que tú, no es el mundo! ¡Por orden, por favor! La siguiente intervención corresponde al Partido Popular. Para defenderse en las próximas municipales, el PP sale a ganar. ¡Se acercan las elecciones! ¡Se acercan las elecciones! ¡Se confía en todas las decisiones! ¡Confía en sus decisiones, que no van a defraudarle! ¡Confía en la jera y lo más normal que traición! ¡Se acercan los chaparrones! Y no será que el señor Cabeza no sabe ya cómo será el alcalde que hizo por darlo. Y no será que ha dado brajera que es el de vos, próximo fichaje que es presentable. Y no será que para ser alcalde primero te tienen que votar. Desde aquí prometo lo que tú quieras, no vaya a ser que no tengas claro a quién votar. Alcalde, para ser alcalde de Badajoz tienes que tener tu... ¡Manuel Roja! ¡Miguel Tentrán! ¡Manuel Roja! ¡Miguel Tentrán! ¡Manuel Roja! Alcalde, para ser alcalde aquí se hace lo que haga falta. Y yo a mi líder le doy mi apoyo y hasta le... ¡Él es el mejor, Ricardo el mejor! ¡No has hecho nada malo, brajera! ¡Nada malo! Alcalde, desde chiquitito... ¡Pero problema! Que a mí me hagan un gusto... ¡Pero problema! El problema es el cemento necesario para haceros la mollera. No sé si ganará Ignacio o si ganará Ricardo... ...la certeza que en las próximas elecciones... ...que en las próximas elecciones aquí el alcalde será un cabeza. ¡No! ¡Para en las próximas elecciones! Para empezar la votación, que viva la democracia, queremos que tú votes aunque no te haga gracia. Cuando oigas la propuesta y contemos hasta tres, tendrás que gritar sí, no, y veremos después qué hacer. Votación o no, asumir el IBI de los garajes, un, dos, tres. Votación o no, asumir la tasa de los robajes, un, dos, tres. Y para evitar que el contribuyente se nos relaje, vamos a poner en los cinco puentes cinco peajes. Esta iniciativa la hemos traído porque es la forma de que... ...los impuestos aunque a vosotros os dé coraje. Y en lo de subir sí que hemos clavado el personaje, se sube el telón y es que no hay cojones de que se baje. La chaqueta de la prensa estrella desde febrero, además es un mejor libre todo el año entero. De todos los cojones que llevamos en el pleno, pero si ya te la has puesto y no te gusta, no te devuelve nadie el dinero. ¡Por chaquetero! 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 ¡No te devuelven! 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 ¡No Y a los que no entraron, volverlos de nuevo a llamar Y que se celebre otra vez la fase preliminar Esta iniciativa la hemos traído porque el jurado parece que no se moja Con tantos cambios de equipa ya al ladrado con goja Yo les entiendo dejarnos fuera que la penita Solo ha faltado mete a Arana y a los Agüitas La chaqueta, la prenda, el peño, el peño, el peño, el peñero Además es súper polible todo el entero Tiene todos los colores que llevamos en el pleno Pero si ya te gusta no te devuelve nadie el dinero Por chaquetero, por chaquetero Estamos aquí Está claro que tiene una buena madre Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Te diré con franqueza Que me quedo contigo Hadao Me quedo contigo Entre tú y Punta Cana Me quedo contigo Un peñado pegama Me quedo contigo Un chale junto a la playa Me quedo contigo Si para el Senado me reclama Yo me quedo contigo O Badao Me estoy quedando contigo Esta es la conga de los desayunos Que aprende la tosta Al PSOE le gusta la tosta Con un sabor ayer o más tradicional Por eso siempre cuando entran en el bar La pide roja no mantenga colorada A poder volar vegetal Y poder presumir de una tostada natural Tan a que me gana ideal Que lleva tú Y eso no es vegetal La pide roja no mantenga colorada De los desayunos Y aprende la tostada Que se pide cada uno Al de box Pa' testar la mañana Le gusta con jamón Es la mejor tostada El desayuno La sentado de mala gana La de Podemos La pedido catalana En el PP De la mañana Y aunque quizás tendrá que untar una mijilla En el PP siempre es a un plazo de maravilla En la edad conga de los desayunos Que aprende la tostada Que se pide cada uno Y ciudadano Que no se nos olvide Y ciudadano Que ya nadie se la pide Salgo a la calle Y cuento en realme No pienso parar Ya está bien de ser amable Que seguro es un pesado Y va a empezar a preguntarme Y la piscina de San Fernando Que el Valladolme se taca Me hago el despistado Valojado Espero que llegue el momento adecuado Me muevo de lao a lao Agacho la cabeza Y salgo copeteado Si me botas en mayo Eso murió ¡Grajera! ¡Grajera! ¡Que te olvides de la cartera! ¡Vaya cabecita ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Antonio, nombre de persona buena Pero nada Tengo nombre de persona buena Y un hombre como yo Estaba Partidos como tú Partidos como tú Partidos como tú Que te arregla la puta Y que ninguna Cefatura que no quieren ver Que no quieren ver Y yo desfalco una mijina Hacerte una propina Le chupo a mi sobrina Y eso sí lo ves Que me gusta a mí la feria O vamos a inaugurarla Llegamos a inaugurarla Y nos fuimos a la caseta Pero como tengo chupes No hicimos ni una cola Yo la cola que conozco Era del rojo Coca-Cola Nos montamos en la noria No bebimos una copa Y una gambita de huelva Y cuando nos dimos cuenta Era la feria de Elbas Tiene una luna ciudad Tiene una luna ciudad Y con ella fue El sol y amanece Y su río baja al mar Arrastrando los árabes El verso que escribió El poema El poema Encantada Su amor por esta ciudad Bella como la que va Con su alcanzaba Que no hay otra igual Con sus murallas Todas sus torres Y su cadernal Detrás de sus puertas Suenan tambores Que marcan el tiempo pasar Poco a poco me haré miedo Y no podré olvidar Cuando granada Yo me fui a visitar Después de la cañita Vamos a la puerta 13 Y se va animando la cosa Cambiamos a la pera Después a la banera Y en María Coqueta Hicimos el baile de la croqueta Te pongas como te pongas En el Martinica Hay gente más chica Y acabé con los del Madrid En la zona VIP En la zona VIP ¡Hey! Las jóvenes del Madrid Vamos a tirar un selfie ¡Selfie! Ricky le preguntó Si tenía muchas novias Muchas novias Y allí venía uno Y se iba con otra Y acá todos los días Sin saber ni qué hacer Hasta que agarro a Paloma Y la intento convencer Quédate Que la noche sin ti duele Que no quiere nada contigo Porque tienes demasiada nariz Como para fijarse en ti ¡Aplausos! 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 No vamos ya, que no, que somos unos ocupas, nos echarán cuando lo digan las urnas, pero antes daré la murga con más promesas para llevarte al pilón y así seguirá ocupando el ayuntamiento de Bada. Si queréis más fuerte, prometo vente, a marcamiento, prometo tiempo a que es infantile, prometo mil, salvo en la final, lo prometo, nadie quiere muy fría, ni bótame, marca el mío, bótame, que alcazaba, bótame, que retunde el pombo, bótame, polo de nejo, bótame, un curro en agua, ya bótame, quiere la vaguita, bótame, y si me ha botao, ya lo haré, el pueblo tiene el poder, el pueblo tiene el poder. El pueblo tiene el poder, el pueblo tiene el poder, el pueblo tiene el poder, y haces lo que se ponga, el pueblo tiene el poder, el pueblo tiene el poder, ¡Gracias! ¡Gracias!